El día martes le presentamos la historia del daño que sufrió la vivienda marcada con el número 1224 de la calle Andrés Terán en Chapultepec Country por la construcción de una agencia de autos sin la intervención de las autoridades de Guadalajara. Ese día, el afectado Alejandro Acosta otorgó una rueda de prensa manifestando que personal de inspección y vigilancia acudió el día de ayer para realizar la clausura del inmueble, pero que los trabajadores continúan laborando porque los sellos no fueron bien colocados. Tras los daños que la vivienda del señor Alejandro Acosta ha sufrido desde el mes de octubre en pisos y paredes, contrata los servicios de un perito para cuantificar los daños y aunque aún no tiene el total, señala que el dinero para reparar las partes dañadas pudieran superar los dos millones de pesos. El afectado dice no tener garantías del pago por parte de la agencia de autos. Además, se dice inseguro de continuar en su vivienda, ya que según el estudio de Georadar realizado y financiado por él, existe riesgo de continuar habitando su hogar. Sí, sí hay riesgo, porque inclusive lo que nos recomendaban en el estudio de Georadar, el riesgo principal está en la cochera, en la sala donde se nota más y en la terraza. Y además nos decían que este riesgo todavía no se pudiera dar por terminado porque ya se hizo el sótano, porque lo que les mencionaba, ahí en la colonia de Chapultepec Country hay muchos veneros. El señor Alejandro Acosta sostiene que el ayuntamiento de Guadalajara sí cumplió, pero no con todos los sellos que debió haber colocado y que tampoco ha inhabilitado la parte donde están ingresando los trabajadores para concluir la obra. Nuevamente, el señor Alejandro Acosta volvió a solicitar al alcalde Pablo Lemus que tome su caso, ya que aunque se ha clausurado la obra en dos ocasiones en estos 10 meses, los trabajos no han parado. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.